Música Me sorprendió, me sorprendió, la verdad que me sorprendió bastante me sorprendió que se haya detenido, pero porque yo cuando llegué, yo siempre vengo a la mañana y yo la verdad que yo laburo todos los días, no puedo dejar ni un segundo de laburar así que empecé a cantar las canciones que siempre canto me sorprendió porque cuando él se detuvo, lo primero que pensé fue qué bueno que se detenga a saludar a una persona que está laburando en la calle le dije que bueno, que haga bien para todos, él me dijo que sí yo tengo esperanza siempre de que las cosas se pueden hacer cada vez mejor y reivindicando el arte que nace de nosotros y le dije a todos los días, los llamo Buenas tardes.